Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Para este video vamos a hablar sobre esta fragancia de Britney Spears. Se trata de Jungle Fantasy. Es un All The Toilet de 100ml. Esta fragancia la compre en la pagina de Fragancenet y me salio alrededor de los 500 pesos mexicanos. Y pues esta fragancia para quienes no sepan fue lanzada el año pasado. Entonces es prácticamente nueva. Es la penúltima fragancia que ha lanzado Britney Spears. Entonces pues no se ustedes si ya la tengan. Principalmente las fragancias de Britney Spears salen primero en Europa. No se porque sea así. Y ya después de algunos meses pues llega a América, Latinoamérica. Como les dije yo la compre en la pagina de Fragancenet. Y al menos aquí en México no la venden en tiendas departamentales. Entonces hay que estarla buscando en paginas de supermercados principalmente. Aunque como les comento la compre en Fragancenet. Y ya les he hablado también de la pagina de Fragancenet. Esta es una pagina estadounidense. Que si hace envíos a México. Y a mi me tarda 3 semanas en llegar aproximadamente. Muy rara vez me han tardado 2 semanas en llegar los pedidos que he hecho. Casi siempre 3 semanas tardan en llegar. Y tienen muy buenos precios. Pues todo lo que venden es original. Y también les he comentado que hay que llegar a cierto precio. Que a veces me lo cambian. No se porque sea así. Los últimos pedidos que he hecho. Me han estado saliendo en $1,650 pesos. O sea tengo que alcanzar esa cantidad para que el envío me salga gratis. Ya la última vez que quise comprar ya me lo habían subido a $1,850. Ponganle algo así. Entonces no se a que se deba que a veces cambien el precio a alcanzar para que el envío te salga gratis. Ya después de ese precio de los por ejemplo $1,650 pesos te cobran el impuesto de los productos que compres. Si compras uno o juntas varios para alcanzar el precio de los $1,650 pesos te cobran el impuesto. Pues ya sale al final la cantidad real a pagar. Casi siempre cuando yo alcanzo esa cantidad son un poquito menos de los $2,000 pesos. Entonces es lo que vengo gastando casi siempre que compro en Fragrance Network. Porque procuro alcanzar la cantidad de los $1,650 pesos en esos casos para que el envío me salga gratis. Hay veces pues si te pasas porque también venden fragancias pues costosas. Tanto de diseñador hay veces algunas que pues rebasan esa cantidad o fragancias nicho. Entonces pues ya vas a gastar más. Entonces pequeña aclaración de Fragrance Network por si les interesa comprarla. Ahí que como les comenté me costó $500 pesos. Si la buscan está un poquito menos de $500 pesos. Pero pues le agregué el impuesto porque la compré junto con otros productos. Entonces más o menos en eso me salió $500 pesos. Si ustedes la encuentran en alguna página mexicana. Si son de México. Aproximadamente están $650 pesos. Pues casi siempre las fragancias de Britney Spears están en ese precio. Entonces bueno vamos a hablar un poquito de la presentación. Que apenas me estoy dando cuenta de algo. Bueno. Viene con esta presentación. De el triángulo característico. De casi la mayoría de los Fantasy. En este caso es verde. Tiene sus letras rojas. Tanto del nombre de la fragancia. De la marca. Y donde dice Other Perfume. Y los mililitros. En rosa. Y trae este fondo. Como simulando pues una selva. Me imagino con palmas. Como vegetación verde. Y ese como animal print. Que quiero imaginar. Que como que está pasando ahí un animal con ese animal print. De los lados también trae. Estas palmas. Y el animal print también. Y trae este fondito. Como rosa metálico. De lo que les digo que me estoy dando cuenta. Es que las palmas. No creo que se vaya a notar. En el video. Pero las palmas traen como brillito. Si trae como una impresión. De brillito. Se los voy a acercar lo más que pueda. Pero pues no creo que se alcance a enfocar. Ni nada de eso. Todo esto que tiene las palmas. Trae brillito. Y en la parte de atrás. Viene la fotografía de la botella. Ahorita se los voy a. Pues mostrar ya en físico. Y trae el fondo también como. Como con vegetación. Tanto de las palmas. De hecho también trae como unas flores. Yo creo aquí en esta parte. Y pues diferentes tipos de vegetación. Como por ejemplo esta. Y bueno pues la tapa es completamente. Verde. Como mate. Vamos a pasar a la botella. Que pues es la misma forma. De prácticamente la mayoría de las fantasías. En este caso. La esfera que forma la tapa. La esfera chiquita es verde. Como transparente. El cuello de la botella. Con esta simulación de piedritas. Es como rosa metálico. Y la esfera grande que forma. La botella es verde transparente. El tono. Creo que si se nota. En pantalla. El tono de la tapa. Y la botella. Las dos son verdes. Pero la tapa si es como un poquito más. Clarita. Y pues trae. Los. Las piedritas. Simulando diamantitos. En rosa. Y bueno. Esto sería todo. En cuanto a la presentación. Vamos a pasar al aroma. Sus acordes principales son. Acuático. Osónico. Florales. Cítrico. Dulce. Verde. Floral. Blanco. Y fresco. Pertenece a la familia olfativa. Floral. Frutal. Gourmand. Es una. Es una fragancia. Que fue lanzada. Para mujeres. En el año 2023. Como les comenté. Es una fragancia. Pues prácticamente nueva. No. No sé exactamente. En qué me salió. Pero. Actualmente. Bueno. Este video está siendo grabado. Un mes antes de que sea publicado. Pero. La verdad. Que no he visto mucho. A la venta. Esta fragancia. Entonces. A lo mejor. Ya. Para cuando salga el video. Sí. Pero. Tienen que buscarla. Como les digo. En páginas de internet. Principalmente. En departamentales. No la venden. Aquí en México. Bueno. Les dije. Se lanzó en el 2023. Prácticamente. Pues es nueva. Aquí en México. No tiene. Mucho que llegó. Porque si tarda unos meses. En llegar. Y sus notas de salida. Son. Sandía. Yuzu. Y hojas de violeta. Es una salida. Pues muy fresca. Y dulcecita. A la vez. Un poquito como acuática. Y verde. Por las hojas. De violeta. La parte de esta dulcecita. Que les comento. Siento que es. Por la nota de sandía. Y. Para mí. Bueno. Conozco algunas fragancias. Con nota de sandía. Entonces. Esta nota de sandía. En fragancias. A mi parecer. Es muy difícil. De. Lograrse. En cuanto. A un aroma. Como muy natural. Entonces. Las fragancias. Que yo conozco. Con nota de sandía. Y esta también. Es el caso. Son como un. Caramelo de sandía. Ya que. Pues la sandía. Tiende a ser una nota. En cuanto. O un aroma. En cuanto ya a la vida real. La fruta de sandía. Como un. Sabor. O aroma. Como muy acuoso. Entonces. Sería. El darle. A una fragancia. Este aroma. Como. Pues. Un poquito. Imperceptible. Pero. En el caso. De esta fragancia. Pues la sandía. La sandía. Siento que es como. Un caramelo de sandía. Como un poquito dulce. Hablando de caramelo. Pues. Los caramelos. Principalmente. Son hechos. A base de azúcar. Es como azúcar. Cristalizada. O quemada. Entonces. Es más o menos. Así. No sé si conozcan. Para los que son de México. La paleta de sandía. Pero sin el chile. Pues más o menos. Ese. Aroma. O los Jolly Rancher. De sandía. Pues también. Más o menos. Así. Es el aroma. De notas de corazón. Tienen en Nufar. Gardenia. Y Gustavia Flower. Entonces. Tiene también. Este aroma. Un poquito. Floral. Acuático. Por parte de la Nufar. Las otras. Bueno. La Gustavia Flower. No la conozco. En persona. Pero a lo que leí. Pues es una flor. Que se da en un árbol. Que se da en los bosques. Y. Bueno. Tiene. Este. También. La fruta. Que da ese árbol. Es más o menos. Una fruta. No sé si es exactamente. La fruta del membrillo. O es una fruta. Como que pertenece. A esa familia. De el membrillo. Pero pues en este caso. La fragancia. Contiene. La flor de ese árbol. No la fruta. Entonces. Pues da este aroma. Como floral. También. Pero siento. Que es un floral. Más. Hacia lo acuático. Por parte de la Nufar. De notas de base. Tiene quequito. Y abatonca. Entonces. La única. Nota. Que tiene. Similar. Por ejemplo. A. Fantasy o de Perfume. Pues es la nota de quequito. Entonces. Si siento que tiene. Como un poquito. El ADN. De. Fantasy o de Perfume. Que ya les he comentado. Que. Para mi. Hay dos. Tipos de Fantasy. Los que se parecen a Ode Perfume. Y los que se parecen a Midnight. Entonces. Esta yo siento. Que se va más. Para la parte. De los que se parecen a Ode Perfume. Y. Les reseñé. Hace dos videos. La fragancia de Island Fantasy. Les comenté. Que esta. Fragancia. Tenía un poquito. De similitud. A Island Fantasy. Por la parte. De la sandía. Porque Island Fantasy. Ya está descontinuada. Entonces. Si quieren algo. Parecido a Island Fantasy. Pues está esta. Pero Island Fantasy. Se va más. Hacia el lado de Midnight Fantasy. Aún así. Se parecen. En cuanto a la parte de sandía. Por si quieren. Algo. Parecido a Island Fantasy. Me gusta. Pero no es una fragancia. Que tenga mucho rendimiento. Entonces. Esto sería todo. Por este video. Nos vemos a la próxima. Adiós.